Una riña registrada hacia las 4.40 de la madrugada en zona aledaña al Parque Bolívar en la Comuna 1 dejó una persona muerta y dos hombres heridos, al parecer por una riña presentada al salir de uno de los establecimientos nocturnos del sector. Diana Caterine Leguizamo, de 25 años de edad, murió al recibir un impacto en su pecho y quienes junto a ella se encontraban en el sitio recibieron heridas, siendo trasladados a un centro asistencial. Jefferson Alonso Barros Méndez, de 27 años, Víctor Alfonso Martínez Arisa, de 32 años, presentan heridas, uno en su brazo izquierdo y otro en su maxilar. Autoridades llegaron al sitio a realizar las pesquisas correspondientes para determinar lo sucedido en el sitio. Del hecho se reporta como capturado Fabián Herrera, de 33 años de edad, quien es señalado de cometer el hecho. El hombre permanece en la estación de policía Barranca Berbeja.